Una serie de agresiones ocurridas en Durango el fin de semana dejaron como consecuencia la muerte de cuatro personas, entre ellas la del exalcalde del municipio de Canelas y de un habitante de dicha demarcación que por casualidad pasó por el lugar del incidente al momento en que este ocurría. Fue la tarde del sábado cuando en una de las calles de dicha cabecera municipal, un grupo de hombres armados, a bordo de al menos dos vehículos, interceptaron al expresidente en el trienio 2013-2016, Santiago Chaides Jiménez, de 42 años, y le dispararon hasta matarlo. Un varón más que pasaba por el lugar, identificado como Fidel Coronel Coronel de 38 años, también fue alcanzado por las balas y murió, de igual forma, prácticamente al instante. Los presuntos homicidas salieron del poblado en sus vehículos tras el ataque y hasta el momento no son identificados ni localizados por las autoridades. Cabe señalar que el edil había sido señalado en varias ocasiones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, aunque siempre lo negó públicamente. El tercer homicidio del fin de semana ocurrió en la localidad de La Cofradía, en el municipio de Mezquital. Ahí fue localizado, en el patio de una propiedad denominada Rancho Agua de los Coyotes, Juan de la Cruz Villa, de 90 años de edad, con una herida de bala en el pecho. Hasta el momento, no se ha identificado el motivo de la agresión ni quienes la perpetraron. Mientras que en la calle desde abril de la Colonia Tierra y Libertad de la ciudad de Durango, fue asesinado Jesús Morales Violante, de 37 años, quien sufrió heridas de bala en cráneo y abdomen. Fue en los primeros minutos del domingo cuando la víctima, de acuerdo a testigos, salió de su casa rumbo a una tienda de conveniencia cercana. Sin embargo, alguien lo esperaba en la calle y le disparó en varias ocasiones para después huir del lugar. Hasta el momento, por ninguno de los tres hechos, hay personas detenidas.